Un grupo de personas se llevó la mercadería de un camión que había caído a un río. Lejos de apoyar a las víctimas de este accidente, es decir, al chofer y al ayudante que estaban viajando en este camión, simplemente tomaron todo lo que pudieron. Como buitres, como aves carroñeras, así es que acudieron estas personas a este lugar, se había producido un accidente, pero en vez de ser solidarios, lo primero que pensaron fue en su bolsillo. ¿En qué cosa podían beneficiarse? Y empezaron a llevarse las cosas. Este camión se dirigía hacia Ayacucho, pero lamentablemente se despistó a la altura del kilómetro 62 de la vía Los Libertadores y minutos después, otro grupo de personas finalmente auxilió a los dos tripulantes y los llevaron hasta un centro médico. Cuando hay un accidente, el tiempo es oro y estas personas han debido ser atendidas lo más pronto posible. Imagínense que hubiesen estado muriéndose en ese instante y las personas preocupadas por ver que se llevan. Y de hecho pasó hace algunos años, probablemente un año o dos, en Marcona, hubo un accidente en donde también, lamentablemente, los vecinos fueron a robar los elementos del camión que transportaba productos antes de ayudar al chofer que finalmente falleció en el lugar. Una pena realmente, como para reflexionar. ¡Gracias!